Este es el Obsessive Compulsive Drive Más conocido como el OCD versión 4 de Fulltone Está compuesto por 3 perillas, Drive, Volumen y Tono Y tiene el Switch de High Pick y de Low Pick Permite obtener 2 modos de Overdrive El OCD es especial para conseguir un Overdrive denso y cremoso Y su rango es más dinámico que otros pedales de la misma categoría Vamos a probar qué tal suena Estoy tocando con una guitarra Fender American Vintage Jaguar del 62 Conectado a un Fender Blues Junior 3 Primero activando el Low Pick Esto nos dará un Overdrive más transparente Y un sonido más cálido pero con suficiente Overdrive Como lo que daría un amplificador Fender Con el Drive al mínimo logramos un Boost limpio Con el Drive al mínimo logramos un Boost limpio Veamos cómo suena el Tono Veamos cómo suena el Tono Con el High Pick activado vamos a lograr más bajos y mayor distorsión Suena parecido a un amplificador Marshall El OCD de Fulton es un pedal muy versátil Entregando desde una vibra blusera hasta algo más pesado como el Heavy Rock Su sonido está en discos de Jimi Hendrix, The Beatles, Led Zeppelin, ACDC, etc. Seguimos en discos de Jimi Hendrix, The Beatles, Led Zeppelin, ACDC, etc. Seguimos en discos de Jimi Hendrix, The Beatles, Led Zeppelin, ACDC, etc.